Olvete todo lo que conoce, incluso su adorado. Ella mantiene la próxima pieza de la masca y creo que se caerá en la última. Aumento más de la máscara, el segundo de tres. Pero este castillo es jodidamente enorme y no hay manera de llegar hasta el fondo, coño, tu madre. Uy, pensé que me ibas a atacar ahora. Sí. Uy, espera, espera, que te voy a dar un abrazo. ¡Arigato! No, espérate, voy a romper algunas de estas huillas, a ver si consigo. ¡Bien! ¡Ojo, una, una sola daga! ¡Chintolo! ¡Qué mala gente, ¿no? O sea, que miren un poco más que acabamos de venir de un cadáver. De unos combates sabrosones. Necesitamos abastecernos. Espérate, ¿sigo recto, no? Sí. Necesitamos poder recuperar objetos que tenemos una mierda. O sea, a ver, tenemos dos y dos. O sea, ¿qué hago yo con dos y dos? Yo me imagino, lo veo posible, no es seguro al 100%, pero es probable. Yo no me acuerdo, como os comenté al principio de la historia. Pero, puede que cuando matemos a la siguiente señora oscura obtengamos, obviamente, ¿no? Otro superpoder, como obtuvimos las superpatitas estas del muchacho este delicato, ¿no? ¡Follow the leader, mi gente! ¡Hostia puta! ¡Oh, shit! ¡Nie! Estaba haciendo mi superataque. ¡No, no, 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 no! Yo estoy aquí ocupado, ¿eh? No me estés... No, me quitó el... Ahora, a ver. ¡Te puedes estar quieto, coño! Que estoy haciendo el puto ataque, me cago en la polla. Ya está, ya está, ya estoy feliz, ya lo hice. O sea, que le despojo a todo el mundo. Oye, la espadita me te da por el culito, ¿eh? Que te veo yo pesadito, ¿eh? Ah, para qué distancia. Ah, muy bien, muy bien. Ah, tío, ahora no me das. Bien, 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 mira. Le piché con el ataque... En caída. Ah, te cubres. Bueno, aquí. Wow, chaval, la puta lotería. ¿Qué pollas en vinagre? Trae para acá. Sube. ¿Por qué se deja caer? Yo no le di para abajo. Me estaba dando de lado. A lo mejor detectó el juego un poco izquierda o para abajo. A ver, a ver, a ver. Que yo me ubique porque esto es cierto. Uy, mira, cadáver, coño. Ja, ja. Cadáver escondido. ¿O no? No. ¿Esto qué es llave? Jo, eh. Esta no me gusta. Fuera. Bueno, ya tengo los objetos a full. ¿Me tendré que dejar caer por aquí, no? Sí. Si la cámara me lo permite. Gancha, amigo. Vale, vale. No bajes tanto que si no, no voy a llegar. Vale, yo ahí estoy viendo un cadáver. O sea, no sé si me puedo dejar caer por aquí y se agarra él tranquilamente. ¿No? Sí. Ah, good. Good, 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 good. Joder, mira que no veía una puta mierda. No sabía si me iba a atacar. No se puede saber cuándo te atacan estos bichos. Mira que me sacrificé por conseguir ese cadáver. A ver, ¿puedo ir por aquí también o...? Ah, no, no, no. Pues bueno, me curo. Tío. Madre mía. Es que se había quedado como medio pilladillo el señor Gabriel. En... En... En la columna. Estaba yo ahí en plan... Chacho, ¿qué pasa? No me muevo. Ahí hay otro cadáver. Y... Esqueletos. O esqueleto. Me cago en la cámara, cabrón. No, 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 no. Está muy bien. No lo puedo romper. Pero si le estaba esquivando, primo. ¿Qué por...? Oye, ve, ve. De verdad, de verdad. Es que a veces el juego dice... Estás pulsando el botón. Me da igual que estás pulsando el botón. Me da igual tu puto botón. Ya me paso los botones por los huevos. Ah, otra vez. Claro que sí. El botón cubrirse es para los mierdesillas. ¿Lo rompí? Sí, ¿no? Esa chondea de juego, la verdad. Sí, sí, ya vemos la llave. O sea, no pasa nada. La vemos. A pesar de ser un cadáver ahí, cantoso y llamativo. Nos dio una gemita, tío. Nos viene bien. Vale, por aquí. Una hita. Y vamos a tener que regresar en plan normal. ¡Ay, que me muerto! A ver, haré un salto hacia atrás. ¿Vale? A ver si me deja y puedo. No, hacia... No. Vale. Pues déjate caer. No te preocupes. Oye, ya que estoy, me puedo curar, ¿no? Esto ya se... Con cuidado, Gabriel. No queremos que te mates. A ver... Por aquí, llave. Oh, bien, 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 bien. Disculpad. Uy, joder. Pensaba que el cadáver me iba a atacar. ¡Eh! Espérate. ¿Qué hay otro? ¿Es que es un puzzle? Efectivamente wonder, my friend. A ver. Seleccionar ranora. ¡Ah! ¿Y dónde quieres que caiga la bola exactamente? Pregunto. Ah, quieres que esté ton verde. ¡Ah! ¡Ah! Este parte de la casa era una vez donde el científico, Friedrich von Frankenstein, ha conducido sus experimentos en la vida artificial. Él era bastante mad y often ha conducido horrible y depravado actos, tratando de descubrir los secretos de la vida. Su propia demise era igualmente grueso. La Queen de Vampire took él, pero quedó él viviendo así durante muchos años. La Queen de Vampire took él, llevándolo a la brinca de la muerte, todavía viviendo y consciente. Por lo que ha hecho esto es sólo conocido a un poco. La primera vez amaba la vida y amaba las cosas viviendo, y antes de que se convierta un Lord of Shadow, le prometió que le puniría a Frankenstein por sus actos violentos. Como un Lord Dark Lord, se podía mantener su palabra. Laberinto eléctrico. No dije el título del capítulo. Capítulo no, del episodio, más bien. Porque estamos en el capítulo 7. No es por nada, pero parece que vamos a seguir con los puzzles. Y este soldadito no tuvo tanta suerte como yo. Este se murió electrocutar. Intentaremos... Golpea este botón con tu... Vale, creo que era con la Y, ¿no? Nice. Vale, con que esto... Vale, pero seguramente esté activo. Yo le doy aquí. Pues no, no le tenía gavidad ahí. Vamos a darle a este pues. Y ahora sí. Parece que nos vamos a hinchar hostias en el suelo. A lo mejor podemos usar estas mierdas a nuestro favor. Para matar enemigos. Porque si está eso ahí me imagino que... Vamos a necesitar ahora mismo... Algún tipo de poder, ¿no? Subo ahí. A ver... Esto por aquí. A ver, ¿qué más hay? Porque aquí tiene que haber algún cadáver. Probablemente. Que dé alguna gema. A ver si nos entendemos. Era normal. Ok. Ok. Son cosas que... Pasan. Creo que aquí no va a haber dudas. Madre mía. Cuánta potencia. Lo raro es que no me cargue el suelo o las estatuas que golpeo, ¿no? Vale. Tengo que colocar eso ahí, ¿no? Tampoco es que parezca que pese tanto, ¿no? O sea, con un golpecillo así normal, sin cargarlo aquí, parece que valdría, ¿no? Pero no. Yo tener que golpear ahí. Sí, 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 sí. Vale, voy a hincharme a coger esto. Sí, sí, sí. ¡Solucionado! ¡A ver, pringado! ¡Oh, shit, man! ¡Joder! Supongo que aquí la factura de la luz no llega, ¿no? Por eso tienen toda esta mierda activada. Seguro que hay otro cadáver por ahí, ¿eh? Creo que no lo he visto. Ahí. Puede que eso... Eso hay que romperlo, esa pared. Vale, 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 a ver si tengo vía libre para romperla Sí Ah, no, aquí hay un enchufe No hay un cadáver, ¿verdad? No Vale, tenemos un enchufe, una palanquita esta que moverá plataformas y mierdas Bueno, pues... Hay que probar, ¿no? No, 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 no Es el objeto que necesitaba Gabriel parece que ha tenido una iluminación o algún tipo de... no sé Wow Eh... Ok Sufre, pecador Creo que tengo que usar el gancho a lo mejor, ¿no? Ah, no, tengo que darle a eso, vale Pero será más tarde, me imagino, ¿no? Cuando... Eh, el bichito este... Se vaya a curar ¡Vamos! ¡Toma, puto! ¡Otra! ¡Toma, puto! ¡Vamos! 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 ¡Ah! ¡Curioso! No sé por qué le ha ocurrido eso a la rata Yo he pasado muchas veces por enseñar estas placas y no me electrocuto Pero bueno, se lo agradezco, se lo agradezco a la señora rata Se ha sacrificado por un bien mayor Sup! No, 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 que lo sueltes, huevón. Eso es, bonita, muy, muy bien. A ver, yo querer coger esto, rezo y no mine padre y de espíritu santi. Vale, con todo eso modificado, esto cambiará lo de la entrada, ya está. Madre mía, no quiero saber nada más de la electricidad, o sea, ¿dónde está la polla, ya hermano, no quiero, no más, no? Lo que estaba adentro sigue vivo, o qué pasa? Sí, me sigue dando órdenes. ¡Vamos! 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 ¡Observatorio Chromático! Gabriel has finally defeated Frankenstein's abomination. This hellish place is enough to thwart any man's resolve, and yet Gabriel seems completely willing to continue to the bitter end. I hardly recognize my old friend now. A steely resolve has taken hold, and compassion is now gone from his heart. He doesn't sleep these days, more is the pity. He just rages at the world, and those creatures that dare to confront him. This next challenge will tax his mind further, and I fear, it may break it forever. A ver, esto sea raro, dar mucho orbe y... vida, o sea, what? Es extraño, amigos míos. Vale, a ver... ¿Ser esto un puzzle, o...? Es que estoy viendo yo colores. ¿Ves? Sí, aquí tener que activar esto, ¿verdad? Con, supongo, el rombo que tenemos, o todavía no usamos el rombo rojo. Pues primero movemos ese. El ereto. Y se nos abrirá la puerta roja. Y supongo que tenemos que tener cuidado, porque a lo mejor... ¡Eh! Estoy viendo ahí una cosa. Aquí hay un cadáver. Vale, vale, vale. Tenemos que tener cuidado, ¿no? Porque según los colores que pongamos, podemos activar a lo mejor a los bichillos estos, ¿no? Ese es el azul. Supongo que al activar el azul, pues se activa también este, ¿no? Estos dos. Y si activamos el azul clarito, pues se activa este guardián y este, ¿no? Porque como este de aquí no tiene color, me imagino que se activará con el compañero. Y este, lo mismo, ¿no? Tiene color, así que me imagino que se activa con aquel delfón. ¿Qué? 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 ¡Oh, de pull en pull! ¡La polla! Vamos de pull en pull, de primo, ¿eh? ¡Qué bárbaro! ¡Oh, me gago en la polla! ¡Me gago en la polla con cebolla! ¡Wow! ¡Putos! Mira, aquí anda. Ven acá. ¿Dónde estás tú, puto? Ah, vale, ok. No es lo que yo tenía en mente. A ver, seguimos avanzando por aquí, a ver si... ¡Hostias! ¡Hostias! Ahora mismo, de verdad, que no se me ocurre nada de esto, ¿eh? No... 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 no se me ocurre nada de esto, ¿eh? No, tío, o sea... No... no se me ocurre, de verdad, nada, 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 ni idea. O sea, no, no, no... ¡Zoo! ¡Madre mía, Willy! Tú que he estado yo ahí, que no, ¿eh? Que no, que no, que no, que no, que no, que no... Hasta que dije, oye, y si... Corriendo, ¿no? Pero metiendo un busto. Vale, este me dará otro colorcito, ¿no? Vale, el verde. ¡Ay! Me han ido encerrado. ¡Ah! Los dementores. ¡Ah! 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 No lo entiendo, la verdad. ¡Ah! 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 Una nueva gema. Deja que nos recuperemos. ¡Ah! ¡Ah! Un azul. Por seguridad. Nos curamos. A ver. Quitamos la roja. No nos vayamos a equivocar. No nos vayamos a equivocar y vamos a poner solo la verde. Eso es. Ya después probamos a crear colores. Como cuando estábamos en el colegio. No, no, que mierda. Yo me equivoqué. No lo subí. No lo subí. No lo subí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No, tío! ¡Si le subo! ¡No le veía! ¡Y me atacó! Vale, aquí vamos a tener que usar El gancho, ¿no? Para desplazarnos A ver si por aquí hay algo No Nada, el gancho, amigos Ay, de verdad, Gabriel De verdad Una persona Alto desesperante Tío, el cadáver Ah, vale, sí Lo puedo pillar desde ahí Muy bien Vale, tenemos que seguir este recorrido A ver si nos da esto perfectamente No 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 ¡Gracias! Ese cambio de cámara casi me mata. A ver... ¡Perfecto! ¿Ese es el blanco? ¡Perfecto! Ahí parece que va más sobrado. A ver... Con los rines por aquí. Esta puerta es la blanca, ¿no? Sí, aquello es blanco. Quitamos este y ponemos este. ¡No puse ninguna blanca! Pues vamos a fusionar colores. Amarillo. Sí, sí, yo me acordaba... de cuando estaba en clase. Sí, 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 sí. ¡Oh! ¿Este tiene un arco? ¿O qué tiene en la mano? No, son las vagas. Ah, no. Son las vagas. Ojalá. 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 De delante. Aquí acabo de ver un catáver brillando, ¿eh? Ah. Good. Yo con fe pensaba que era una... Una gemita. Una gemita. Pero no. Vale. Vamos para allá, mi gente. Esta vez espero que me valga. ¿Me van a encerrar con un Dementor aquí o qué? No puede ser. No puede ser. No puede ser. No puede ser que te diera y no vienes conmigo. ¡Otra vez! No vienes conmigo. ¡Qué guay! Ah, ahora sí. Un punto cuando dije... Bueno, no quiere venir. Jesús. Vamos. 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 Por favor a puerta abierta Yo querer ya largarme de aquí Vale, tenemos azul Y se supone que tenemos blanco No, o sea que en teoría podemos hacer el azul marino ese Y poder matar al tío este que está protegiendo el cadáver Y lo que es 100% probable una gema Bueno, a ver si yo... ¿Se ha puesto todo o no? ¿O no? Es que yo no estar seguro Me imagino que esto ser... Aquí está justo... No, es que si pongo azul solo, me cago en la polla Se va a activar el... El... ¿Pero dónde meto yo el artilugio este aquí, picha? Bueno, pues ponemos el morado, tío Y si no se hace con blanco, tío A lo mejor el azul y el verde... Puede que hagan el... No sé El color ese que necesita Eh, está blanco Ok Lugar alto sospechoso, amigos Todavía nos queda una puerta, ¿no? Que es la morada Y me imagino que es la que pondrá fin a este episodio Bueno, eh... Pienso que sí Porque la verdad es que estoy pensando en cómo coño volvemos Y no sé, la verdad No sé cómo vamos a volver Bueno, ahora lo descubriremos Porque aquí ponemos la llavecita Y aquí tenemos... Me imagino que es... Otro color, o... No, no Ah, es una gema Good ¿Y ahora cómo volvemos, mi gente? ¿Eh? ¿Cómo, cómo que...? No No, 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 no ¿Por dónde vinimos? Me sabes, puto Pues sí ¿Por dónde vinimos? Bueno, pues no hay mal que por bien no venga ¿Por qué jones bajas, tío? No hay mal que por bien no venga Nosotros veníamos buscando cobre Y encontramos oro Así que me doy por satisfecho Así que va a tocar jugar a los colores nuevamente Y combinar lo que tenemos Para crear el que nos falta O el que nos falta, más bien La vida es que no posa... Ah Vale, amigos míos Preparaos Porque voy a quitar el rojo Lo que provocará el caos No, no, no Ya me he despertado Ay, hijo de puta Me he dado un... Puta madre, cabrón Por lo tranquilo que estaba yo aquí durmiendo Ey Vamos a calmar, no, hombre Hostia, que me ataca, eh Por toda una mierda que le estoy atacando yo, eh Con un super mega ataque de... Tres paredes de... ¡Cojones! ¡Esto es el ataque del suelo! A ver, champion Vale, creo que los que no tienen colores Los dos guardianes sin color Puede que se activen Al abrir la puerta morada ¿No? Al ver que no se activan ahora Es lo que pienso, ¿no? Vale, amores míos Vamos a tener mucho cuidado aquí No queremos... Liarla Vale, con esto y un bizcocho Vamos bien, mi gente Vale, ahora lo que vamos a hacer Pone la roja de nuevo Y quita la verde En ese orden Porque si no La jodemos A ver, ¿qué ocurre? Ah, pues yo no tendré el problema Con estos putos Estar tranquilitos Me gusta, me gusta No seas picada, tía No seas picada, tía No seas picada Y vas a pagar Te pico niño rato A ver, ¿eh? Hostia, hostia, hostia Play with my toys Yo soy más del toy story Que de esos toys, ¿eh? ¿Por qué resisten mis ataques? O sea, les vale verga que les ataque Y paran mis putos ataques, tío O sea, es un perjodeo No necesito estar ultra mega pegado a él Para hacerle eso Hostia Pensaba que ya había terminado A ver, su punto débil Se... Fogo, fuego No, 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 no Venga, muévete Dale duro La cámara nos ayuda mucho En esta posición, ¿eh? Estamos muy en la esquina Y los putos ahí Agüita, ¿eh? ¡Wow! ¡No! ¡Ufas, tío! Vale, ¿y la más? ¡Va, bien, 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 bien! ¡No! 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 Te dije que iba a ganar ¡Ni nadie me ha venido! ¿Me escuchas? ¡Ni nadie! ¡Ni nadie! No resistes Embrace ¡No es sin rumores! ¡No! 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 ¡Gabriel ¡No! 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 las cosas... las cosas. Te envío. Te envío ambos. No quiero jugar. Estamos recorriendo, hermano. A niño es amor. Es un amor sin sí. O abrané es un amor pura. Es sé lo que será de ella, ¿Qué es lo que nos dañamos cuando nos dañamos a la madre presenta y nos dañamos a la caja de la caja de la caja de la caja?